¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 los dos no se como se llaman el otro se llaman ¿quien o mi papá? ¿quien? mi papá y Futil ven los demás no se como ¡pana! vete a perseguirlo ya se fue este el UD yo no se fue el UD me va a venir a ayudar el chapulín colorado quiero un chapulín colorado voy hasta allá arriba para grabarte corre ¿que te pasa Lu? me va a venir a seguir se puede venga 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 Está bonito, se ve para ella ¿Para dónde? Para ella También grábalo allá No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no